20 minutos, regresamos con La Casa por la Mega y ya tenemos a nuestra invitada con nosotros en Zoom, Patricia Azan, ya la vamos a presentar, oh, qué lujo, qué lujo, qué alegría, Patricia, no sé si nos está escuchando, pero por supuesto, y ahora vamos a saludar, vamos a ver si me está viendo, quiero saludarla, Patricia, ¿nos ves? Hola, Patricia. No sé si nos escucha, nos escucha, ¿nos ves? Patricia, no nos está escuchando, seguramente. Creo que no nos está escuchando todavía, muchachos, alguien le puede escribir, por favor, nos ve, nos escucha. Si ustedes están en Mundo VR en vivo en este momento, seguramente, o si van para allá, van a darse cuenta cómo Manuel y yo estamos como unos locos saludando a la cámara para ver si Patricia nos ve, pero no sé si lo estamos logrando. Ahí está conectando el audio, pero no sé si nos ve, Pati está conectando el audio, ya les vamos a presentar, aunque nos hemos encargado de contarles, porque tenemos mucha emoción por esta entrevista, ahí dice que está conectando el audio, pero todavía creo que no nos escucha. Ya vamos a hacer un repaso de lo que ha hecho Patricia, pero es voz de Carmen y Kyle en Soapar. Ahora sí, Patricia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Y nos ves, no nos ves, ¿por qué? No, no sé. No sé. Y que no saben las respuestas. No, Patricia, estamos en cámara, nosotros te vemos a ti, perfecto, de hecho en alta calidad. Ah, bueno, bueno, mientras me vean no importa. Mira, tú no sabes, de verdad, tú no tienes idea de lo felices que estamos nosotros por tenerte en nuestro programa, en la casa, en la mega. Patricia, ¿es primera vez que te hace una entrevista en Venezuela? Eh, creo que sí, sí, creo que sí. Para nosotros es un honor, Pati. Tú no sabes lo emocionados que estábamos desde hace días de poder tener esta entrevista, de poder hablar contigo. Creo que cada uno por separado, cuando hablábamos con amigos, con gente, y les decíamos que te íbamos a entrevistar, todos decían, ¿qué? ¿Sabes qué creo, Patricia? Patricia, creo que hay como una sensación de distancia, de imposible que es la voz de Carmen, porque Soul Park es algo, Soul Park es algo muy grande. Claro, cuando uno ve tus redes, uno se da cuenta que es alguien, o lo que uno, lo que transmite es que es alguien muy cercano, humilde, pero cuando piensas en lo grande que es Soul Park, ahí es donde se siente la distancia. Bienvenida a la casa, lo primero que te queremos preguntar, porque lo importante eres tú aquí, es, comencemos por ahí, ¿no? Por obviamente lo que ha significado pertenecer a algo tan grande como Soul Park, y después entramos en tu vida, ¿no? Pues, imagínate, para mí era mi serie favorita, e ir al casting, pues fue muy grande, ¿no? No sabía que era el casting para Soul Park en sí. Me enteré cuando estaba ahí, firmando el NDA, ¿no? Que vi que era Soul Park, y me quedé loca, porque era mi serie del momento. Lo que más me gustaba ver, es mi humor, es mi sentido de humor, así que nada, y además ha abierto las puertas para muchas otras cosas más. Así que ha significado muchísimo en mi vida. Claro. Pero probablemente cambió mi vida. Mira, es cierto esto, que hiciste un casting, no quedaste, y que porque tenías, y que tu español no estaba todavía exactamente como debería. Porque tú eres de origen... Cuando empecé, sí, cuando empecé en el teatro, porque empecé en el teatro en inglés, ¿no? Que era, o sea, yo me crié aquí en los Estados Unidos, y tuve que reaprender mi lengua nativa para poder trabajar en lo que era doblaje y en el teatro hispano, ¿no? Pero el primer casting que fui, que no fue nada que ver con esto, pero fue con la misma persona que me hizo el casting en este otro lugar, el de South Park. Ya te conocía. Me dijo que no, que no. Me dijo que no, me reconoció, ¿no? Ah, no te reconoció, pero tú sí, claro, porque te dijo que no. No, 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 porque estabas rubia. Claro, llegaste y ya, llegaste Peli Negra y ya eras otra persona. Pero a uno no se le olvida la cara del que le dice no, uno nunca se le olvida la cara de alguien que le dice no. No, no se te olvida, porque como que te da esa cosa, por lo menos a mí me hizo como, a mí no me puedes decir que no a nada, porque como si me dices que no, que yo no puedo. Vas a buscar trabajar. Es como que voy a hacerlo, ¿no? Para enseñarte que sí puedo. Entonces eso es lo mismo, lo que claro, uno se prepara, no es que dice, no, lo voy a hacer porque sí, tienes que prepararte, tomé muchas clases. No sé que estemos, eso, me encanta que hablemos de preparación, porque justamente ahorita Manuel y yo decíamos, oye, qué sueño, ambos que trabajamos en locución, claro, locución radial, decíamos, qué sueño el lograr darle tu voz a un personaje. Es un sueño. Para ambos queremos en algún momento doblar, y capaz hay gente que nos está escuchando, que también tiene la espinita, o que simplemente quiere saber cómo tienes que prepararte para tú poder ser actriz o actor de doblaje. Pues yo creo que lo principal, principal, que ya yo venía con eso, era lo de la actuación, ¿no? Porque ya yo estaba estudiando actuación. Creo que eso es lo principal, principal, porque sin eso el personaje no dura, o no conectas. Claro. Recuerda que tú estás, y como ustedes, lo mismo los locutores, estás en un, es la voz la que está conectando. Ahora porque tenemos YouTube, porque tenemos todo esto que nos ven, ¿no? Pero igual, tú conectas de la manera que te percibe a ti la audiencia, y de la manera que percibe tu voz. Entonces, si se dan cuenta que es real, que es original, que de verdad lo estás sintiendo de verdad, sí vas a conectar. Si nada más eres una voz bonita, pues no conectas. Totalmente, totalmente. Totalmente. Yo les decía a Nati que el trabajo actoral, desde mi punto de vista, era lo más importante. Porque si la voz, hay muchos locutores muy buenos, pero no tienen la parte actoral, no sirven para... No funcionan. No tienen ni la presencia, ni la parte actoral. Y eso todo te lo da el teatro. Yo pienso que el teatro es fundamental para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. Eres una apasionada del teatro, y se nota, se nota que el teatro lo tiendes en el corazón. Sí, y quiero volver, o sea, quiero como que hacer algo big. Ahora estás, ahorita estás en los Estados Unidos, Pati. Estoy en los Estados Unidos, estoy en Miami. Ah, buenísimo. Estuviste hace poco en una convención, si no me equivoco, y estabas con un amigo de nosotros, venezolano, con Luis Carreño, que es la voz de Bob Esponja. Ese es mi hermano. Luis es lo máximo. Hemos viajado bastante juntos. Tengo otro hermano que vive también en Venezuela, que le digo también mi hermano, porque también he hecho convenciones junto con él, que es Juan Guzmán. Esos son mis dos panas. Juan, ¿qué voces hace? No lo tengo en mente. Es el Rick de Rick and Morty. Y si no me equivoco, en el cast de Soul Park, no hay un venezolano haciendo la voz del profesor Garrison. ¿No es Antonio Deli? Sí, estuvo Antonio Deli por un tiempo. Creo que ahora ya está cambiado. Es que ha cambiado tanto que yo no sé ni quién queda, ni quién no queda. ¿Cuántos tiempos tienes haciendo la voz de Carmen y de Kyle? Y tú, Antonio Deli, también. ¿Cuántos tiempos tienes haciendo la voz de Carmen y de Kyle, Pati? 24 años. Yo empecé en la tercera temporada, y después se redoblaron la primera y la segunda para que tuviera mi voz también. Pero yo creo que soy la única actriz que ha quedado del cast original, que estuve todo ese tiempo. Tuvieron momentos con cambios de estudios que la gente se fue, o se iba, porque no sabían qué iba a pasar. Pero yo fui la única que me quedé. Y cuando hablas de, bueno, lo primero que nos dijiste a ambos que South Park realmente cambió tu vida, o sea, tu vida profesional. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar después del éxito en South Park? Pues todas las demás puertas se abrieron para otros doblajes, no solamente en series de televisión, pero también en otras series animadas, como Los Padrinos Mágicos, y de ahí muchos más. O sea, Glitter Force, Popples, cosas que ni siquiera han salido a la luz del día, pero que he hecho en animación. Son cientos y cientos de personajes. En estos momentos, My Hero Academia también, pero sí, te abre la puerta para todo. Y en estos momentos que estoy haciendo convenciones, desde el 2019, pues también las convenciones. Bueno, yo no cuento el 2020 ni parte del 2021. Sí, esa época de pandemia. Convenciones hace tres años. Soy un bebé. Esa época de pandemia que dura. De los personajes. Obviamente, si saco a Carmen y a Kyle, que deben de ser muy especiales por todo lo que nos estás contando, ¿cuál sientes que es el siguiente más especial para ti? Uy, guau. Yo qué, bueno. Le voy a tener cariño a todo. Vicky. Claro. En nuestro equipo de producción hay gente muy fanática. ¿Qué frase diría Vicky si llega a...? ¡Cusano! ¡Cusano! No, ya va, yo quiero escucharlo de nuevo, por favor. Dí que los que no escuchan la casa son unos gusanos, por favor. Sí. Perdón, Patricia, ¿puedes repetir lo que se cortó? A ver los finales felices. Wow, bravo, 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 bravo. A mí me impresiona porque es como, de verdad, estábamos hablando con Patricia y de repente Patricia se fue y era otra persona. Sí, ya no era Vicky, ya no era Patricia. O si no puedo ser yo. Ok, fíjate que yo estoy dejándolo como cuando uno está comiendo y deja lo mejor para el final. Yo decía, yo no quiero llegar a ese momento porque no quiero que se me gaste ese momento. Pero obviamente, Carmen, bienvenido a la casa. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Carmen. Carmen, soy fanático. Siempre me he sentido muy reflejado. Es que yo soy famoso. Yo sé que eres famoso. Y yo me siento porque eres el gordito. Yo soy el gordito también aquí en la casa. Nos gusta comer. Yo no soy gordito. Estás equivocado. Yo soy fuertecito. Es verdad. De huesos grandes. Es verdad. Claro, de huesos grandes. ¿Cómo lo serás tú? Es verdad, tienes razón. Sí, sí, sí. Carmen, perdóname. Y me encanta. Una cosa que me gusta es que a ti también te gusta el pollo frito, Carmen. La piel. ¿Tú te comes la piel? Me encanta. Pollito, pollito. Pollito, mamá. No, no, no. Me puedo morir. Me puedo morir. No, mamá. ¿Qué ha pasado hoy? Patricia, nos alegraste el día. Acabo de hablar con Carmen. O sea, el que me venga decía a mí, no, que yo fui para nosotros. Cállate. Yo hablé con Carmen. Cállate. Cállate. Yo hablé con Carmen. Carmen me dijo que él no era gordito como yo. Que él tenía huesos fuertes. O sea, déjense de inventos. Yo lo logré, ustedes no. Mira, Patricia, cuando se encuentran actores de doblaje, uno se puede imaginar en el mundo, claro, soñado de uno, que empiezan a hablar Bob Esponja con Carmen, con la voz de no sé quién. Y ustedes dicen que no, nosotros estamos hablando y que mira, ¿cuánto cobraste por esto? Ninguno, ninguno hablamos así. Todo el mundo habla normal. Claro, claro, claro. Pero, pero, y hablan de cosas serias y que no, para esas. Solamente cuando tenemos que hacer un contenido que se nos ocurre algo y decimos, ay, vamos a hacerlo como los personajes, ¿no? En ese sentido, sí. Claro. Hemos hecho unos aviones y todo eso. Claro, pero nunca en la vida van a estar hablando de eso. Ustedes están hablando de que, mire, es que esa casa productora paga muy mal y paga tarde. Y no, 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 yo no trabajo más con ella. Esos son los temas. Pero uno se imagina que ustedes están todos hablando con sus personajes y uno así viéndolos enamorados. Deberían hacer una casa de esas de los famosos, pero de los actores de doblaje. Pero, por favor. No, pero eso es para locos. Eso termina y uno loco también, ¿viste? Hay que tener una locura. Hay que tener un toque. Sería una locura eso. Hay que tener un toque loco. De verdad, lo pregunto. ¿Hay que tener un toquecito loco? No, 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 no. Yo creo que lo único que hay es tener un poco del amor a los personajes que haces. Y al contrario, ser profesional. Yo te diría que en la carrera tienes que ser bastante profesional porque tienes muchas cosas, muchas responsabilidades. Acuérdate que nosotros abarcamos un público, por lo menos yo abarco un público muy grande. Desde los más chiquititos. Exactamente. Hasta los más adultos, ¿no? Con lo de South Park. Entonces, tienes que siempre mantener una imagen que sea clean, ¿no? Claro. Para tu público. Y para los niños, los muchachos y los adolescentes que te admiran y quieren ser como tú. Entonces, la cosa es enseñarles que uno no está loco por la vida, ¿no? O así por la vida, sino que trabaja bastante duro para llegar a donde uno quiere llegar. Y tienes que, de verdad, como los caballitos, ponerte los blinders y seguir ese camino que tú quieres seguir. A veces tienes que sacrificar muchas cosas, las fiestas, las chicas, los chicos, lo que sea, ¿no? Que le guste a cada uno. Sí. Tienes que sacrificarlo porque es eso lo que tú quieres hacer. Cuando me refería, que debo aclararlo también porque no era mi intención hablar como de loco, de ir por la vida a lo loco, sino era, ¿sabes? Cuando uno, digo, cuando quiebras esas estructuras mentales como el que hace improvisación para dejar que fluyan. ¿Me explico? Ese es el toque de locura al que me refería. Por ejemplo, tú ahorita acabas de improvisar. Si tú fueses a alguien con estructuras mentales rígidas, capaz no sale nada. Pero tú eres buena en esto porque... No, no, claro, no. Tienes que ser también muy adaptable y muy... Estar abierto a cualquier situación que quieras poner a tu personaje. A mí a veces me preguntan, ¿te molesta decir tantas groserías y esto y lo otro, no? Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, soy actriz. A nadie le preguntaría a Joaquin Phoenix si le molestó ser loco en la película de Joker, ¿no? Esa es la parte de que a nosotros nos gusta. Nos gustan esos personajes que tengan diferentes facetas, ¿no? Que sean ricos en diferentes cosas. Que uno no es, ¿no? Que no es como uno. Y eso es lo que nos, como actor, lo que nos lleva a ser esta clase de personajes, creo yo. Brutal escuchar. Muchachos, esto es un aprendizaje gigante. Fíjense todo lo divertido que puede ser o verse el trabajo de Patricia. Patricia San, actriz de doblaje. Pero fíjense toda la responsabilidad y la seriedad con la que lleva su trabajo. Como le decimos nosotros aquí, la chamba, el trabajo. Porque es que sin eso no se va a llegar a ningún lado. Esto es un momento que tienen que guardar lo que nos está escuchando como referencia para que... Sí, parece divertido. Seguro que es divertido, pero... Y te doy un ejemplo. Mi hija también hace lo mismo que yo, ¿no? Es actriz de doblaje. Y tuvimos para un show que es nuevo que aprender a hacer acentos en una noche. Ella lo logró. Lo logró en una noche. Yo casi que lo logré. Necesitaba por lo menos dos noches. Pero ella sí logró hacer un acento australiano y el mío tenía que ser un acento británico, en inglés, ¿no? Y ahí estuvimos batallando. Nos fuimos, teníamos que ir a un lugar. Nos fuimos, nos quedamos batallando con esos acentos la noche entera. Para el otro día, hacer el casting de nuevo con ya los acentos, porque les había gustado mucho las voces de nosotras para los personajes. Ella quedó en la serie y yo quedé para lo mejor algo en el futuro, ¿no? Pero no exactamente lo que quería yo hacer. Hasta ese punto, uno tiene que estar comprometido con los personajes que hace. Hasta en los castings, hasta en las pruebas. Que te preparas y que dejas de hacer cosas de repente. Que tenías un viaje o tenías una comida y dices, no, yo me voy a quedar porque tengo que preparar. Tengo que aprender lo que estoy haciendo. Déjame apagar esta luz. Tranquila. De hecho, danos 30 segundos que vamos a identificar la emisora. No, no, peor. Pero, Pati, nos das 30 segundos. Es el día que está entrando por mi ventana. Buenísimo. Esa luz de Miami. Aquí, aquí. Parece que soy una santa. Eres. Danos 30 segundos, Pati, que identificamos la emisora y seguimos conversando contigo, ¿vale? Dale. Dale, genial. La Mega. Donde sea. Caracas, 107.3. Parquisimeto, 103.3. Maracaibo, 99.7. Maracay, 96.5. Margarita, 91.9. Mérida, 91.1. Puerto Ordaz, 88.9. San Cristóbal, 102.1. Valencia, 95.7. Puerto La Cruz, 100.9. Barinas, 97.7. La Mega. Donde sea. Manuel y Natalia te invitan a la casa por la Mega. 8.37 minutos de la mañana. Estamos hablando con Patti Asán. Patti es la voz oficial latina de Cartman y Kyle en South Park, pero también en Vicky, en Los Padrinos Mágicos, pero también de un montón de personajes. Y estamos acá descubriéndola, descubriendo su universo. No nos podemos creer que estamos hablando con ella. Manuel, en la parte anterior, pudo hablar con Cartman. Él no se lo cree. No. No nos lo creemos. Estuviste también voces en Lazy Town, Patricia. Sí, estuve en Lazy Town. Lazy Town se dobló tres veces, ¿no? Creo que tiene tres diferentes doblajes. No sé si tuvo uno en Venezuela. Si no estoy equivocada, tuvo uno chileno y tuvo uno acá en Miami. Y pregunta, pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque es verdad que uno, hasta de chiquito, ni idea. No tienes ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que llegó y tuvimos que doblar todo aquello, ¿no? O redoblarlo. Y todos los personajes. No era que había que doblar uno ni nada de eso, ¿no? Todo el mundo. Entonces, sí, me gustó mucho hacerlo porque era para niños, ¿no? Y tuve dos personajes en esa serie. Tú sabes que uno de mis sueños en temas teatrales realmente es hacer cosas para niños. Me gusta mucho, muchísimo. Y en temas de doblajes, ya que te tengo acá, ya que estamos hablando con Patia San, y puedes responderme, ¿cómo es ese ejercicio de doblar para niños? Porque yo siento que escucharte hablar y escucharte poder hacer voz de todas voces, perdón, de todas las edades, ¿cómo es conectarte con esa voz más niña que aún puedes hacer? Y también con ese personaje. ¿Cómo es la experiencia de conectar con el mundo infantil? Pues yo creo que también, en ese sentido, sí te voy a decir que sí tenemos que tener más o menos nuestro niño interior vivito, ¿no? Y pensar tal vez como los niños piensan. Para mí no me es difícil porque yo creo que yo me quedé con mi mente de niña toda la vida. ¡Qué sortaria! Sí, 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 ven atrás de mí todos los muñecos que tengo, mi cuarto entero está en el muñequerío. Me mudé a una casa nueva y mi mejor amigo que es diseñador me dijo, no, 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 aquí hay que editar, hay que editar todo, quitar todas estas cosas, vamos a ponerlo bien bonito, como una casa de una adulta. Y bueno, lo dejé que lo hiciera todo por allá abajo, ¿no? Todo está bonito, pero cuando subo a mi cuarto es como una explosión. Patricia, pero es que es tu cuarto, el cuarto tiene que ser, es tu cuarto, ¿qué es eso? Por ahora es mi cuarto, si quiere alguien tener el cuarto conmigo, va a tener que tener cuatro cuartos. Pero, entonces, tienes que tener, mantener esa cosa del niño vivito, ¿no? Vivo dentro de ti o viva dentro de ti. Y lo segundo, es muy lindo porque cuando me llegan a la mesa en las convenciones, a veces llegan pequeñitos y a veces llegan ya a los adultos, también a los adolescentes que ya vieron todo. Entonces, es muy lindo conectar con los niños y que piensen que de verdad eres ese personaje. Lo que me da mucha risa a mí es que la Vicky la quieren y la aman, y vienen pequeñitos que quieren que los cuide. Yo me digo, pero, pero, pero. Pero, ¿por qué quieres que Vicky te cuide? Pero Vicky va a ser mala. Claro, regaña, regaña a Natalia, por favor, Vicky. Dile que es una gusana. Se corta un poco, pero qué bueno. Mira, se nos corta. Quitemos la cortina, por favor. Por completo. Gracias, muchachos. Para Zoom también, volvemos la cortina. Porque la cortina musical hace con Zoom que cuando hable, Pati, que repite, anula el sonido y no te escuchamos. El, ahorita sí, o sea, cuando estás hablando fluido, sí. Pero cuando haces un pico, por ejemplo, que ahí estás te cusana. Ah, sí, sí, claro, como cambia la voz, que la voz se vuelve. A mí siempre me han dicho, yo soy pequeñita, ¿no? Y siempre me decían, tu voz es tan grande, o sea, llega hasta la última asiento en la butaca del teatro. Wow. Sin micrófono ni nada, ¿no? Claro, la potencia, ¿no? Que tienes. La voz potente. Mira, nosotros tenemos un sueño en la casa, Patricia. Te lo vamos a contar. A ver. Hay una canción que para los venezolanos es representativa. Es una canción que uno como que al día a día no le presta atención. Pero si tú estás de repente fuera de Venezuela y tú escuchas este tema, que se llama Venezuela, te vamos a poner un fragmento. Se te sale una lágrima y otra y dos más. Sientes como una sensación así como, mi país, qué belleza, ¿no? Se llama Venezuela, está grabada hace mucho tiempo y no se escucha muy bien. Pero te ponemos un pedacito de la canción para que la escuche. Escúchalo. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de una estela del rumor del llanto en una canción que me desvira. La escuchas. No, no oigo bien la letra, pero sí oigo más o menos la melodía. Ok. No importa. Te queríamos pedir algo. Tú pudieses leernos un párrafo de la canción con la voz de Carmen. Sería Carmen regalando. Si me vas diciendo. Claro. No, no, te lo vamos a pasar escrito a la brevedad para que lo tengas. De hecho, el equipo de producción te lo está pasando. Porque ese sería el regalo más grande para nosotros que Carmen nos lea, no cantarla, no estamos a poner a cantar, tranquila. Nos lea un fragmento. No, la puedo cantar. Ah, bueno. Pero Carmen canta. Carmen canta. Pues claro que sí, no me has visto, bebé. Me quiero morir. Tengo un disco y todo. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es cierto. Pero no sé si la melodía, ya la tienes grabada. Me pongo loco. Algo así como que. Algo así. Ahí va, ahí va. Cuando la gente es talentosa, hermano, es talentosa. Y no hay nada que hacer. Gracias, Patricia. Bueno, el equipo de producción te pasó el fragmento. No sé si lo recibiste. El texto. No, porque yo estoy en mi celular y tuviera que irme de aquí a ver. Por eso te dije. Y en Zoom. Por eso les dije. Te lo copiamos en Zoom. Digan ustedes un párrafo y yo lo repito. Ok, ok. La otra es copiártelo por aquí en Zoom. En el texto por Zoom, si lo podemos pasar. No sé por qué no me entra, no veo nada. Ok, nada. Te lo vamos a decir, te lo vamos a decir nosotros. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Ajá. Y andar dejo mi... ¿Qué? Estela. Estela. Sí, Estela. Mi Estela, ok. Pero ya se fue en la letra. Estuvo, pero se fue. Ah, porque te ha aparecido la burbujita. Hay que buscarlo. Claro, claro, claro. Pero es esa, es esa la... ¿La tienes tú aquí? Por favor, pásenla. Yo te la puedo decir. Y te la vamos a decir. Vamos. Listo. Aquí está. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Soy desierto, nieve y volcán. Y el andar dejó una estela. Y el andar dejó una estela. Del rumor del llano en una canción. Del rumor del llano de una canción. Que me desvela. Que me desvela. Que bella, Patricia. Y el cierre es. Y si un día tengo que naufragar. Y si un día tengo que naufragar. Y el tifón rompe mis velas. Y el tifón rompe mis velas. Enterrad mi cuerpo cerca del mar. Enterrad mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. En Venezuela. Carmen, que regalo nos acaba de hacer. Carmen cantando en Venezuela. Díganme ustedes. Patricia, lo que decimos es así. El que tiene talento. Tiene talento. Que te lo bendiga Dios. Que tengas muchos años para darle a todo el público ese talento. Sacando sonrisas. Gracias. Transmitiendo emociones. Gracias, gracias. Además por esa energía. Energía a prestarte. Que belleza como nos has hablado el día de hoy. Para hacer esta dinámica que se nos inventa. Y que para muchos de nosotros es muy especial. Que sean muchos los personajes que vengan. Y nada, esta es tu casa. Cualquier cosa que tú quieras. Y que mira, quiero contarles algo. Esta es tu casa. Pues cuando vaya a Venezuela. Si es por fin que algún día nos dejen la visa para ir a Venezuela. Para que vengas. Para convenciones que me han llamado. Que no puedo asistir porque tengo que tener una visa. Y en los Estados Unidos, desgraciadamente, no nos dan la visa. Entonces habría que ir a otro país a buscar la visa que te den el appointment. Todo eso. Y no vivo en otro país. Claro. Entonces esperemos, esperemos que a lo mejor este año lo den y yo pueda llegar a Venezuela. Bueno, te estamos esperando acá con los brazos abiertos porque definitivamente estamos encantados. Y hoy más que pudimos, así sea por Zoom, conocerte, conectar contigo y disfrutar. Disfrutar de ti, de esta conversación. Como dijo Manuel, eres increíble. Así que gracias. Gracias, Pati. Gracias, Pati, por este tiempo. Gracias, Natalia. Gracias, Manuel. Besitos para los dos. Besos, besos. Y para Venezuela, todo mi amor. De verdad, de verdad. Ellos saben que lo tienen. Claro. Mira, si te quieres quedar con nosotros cinco minutos más, tenemos que hacer publicidad. Y te quedas porque lo que viene ahorita, la parte final, es una parte donde tenemos muchas libertades. ¿Ok? Ya te contamos. Quédanos cinco minutos. Me encanta que yo dices. Ok. Vayan a Mundo VR en vivo. Chao, muchachos. Hacemos publicidad y despedimos. Si te quieres quedar en la casa, tienes que ayudarnos con esta publicidad. Gamers. En Movistar tenemos algo nuevo para ustedes. Explora el universo gamer con el nuevo servicio de entretenimiento digital gaming de Movistar. Sumérgete en la acción y descubre las estrategias de tus juegos favoritos con consejos de expertos y jugadores profesionales. Así que activa tu lado gamer. Entra, visita movistar.com.v slash sección entretenimiento digital. Movistar es gaming. Bueno, tenemos que hablar de Farmatodo. La verdad es que en Farmatodo estamos comprometidos con tu bienestar. Recuerda que tenemos para ti nuestra cesta de bienestar. En ella encontrarás medicamentos a menos de un dólar para cuidar de tu salud y la de tu familia. Acércate al área de farmacia o adquiere todos estos productos a través de nuestra aplicación o nuestra página web. Farmatodo, que bienestar contigo. KFC, el mejor pollo del mundo, el de KFC. ¿Tienes hambre de ahorro? De KFC. 25 tiendas a nivel nacional. Los verdaderos expertos del pollo. Precios desde 2 dólares. Desde un dólar puedes encontrar postres. Así que vayan. Arroba KFC BZLA. Es KFC. Siempre original. Gracias por ver el video. jira. ¡Gracias! 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 Sí, bueno, ¿están resolviendo temas técnicos para lograrlo? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, creo que no lo están logrando. No, lo que me da pena es con Patricia, no quiero tenerla ahí varada. Bueno, cualquier... Ah, vamos, déjame decirle aquí. Sí, abre la tuya. Hola Patricia, ¿nos escuchas? Ajá, te estoy escuchando, pero por... Te estoy escuchando porque no hemos logrado hacer la conexión. Esta parte del programa, la gente ahorita no te está escuchando porque te estoy activando aquí por la computadora, es nosotros cuando salimos del aire, mientras se escucha música, nosotros en YouTube seguimos y aquí tenemos libertad absoluta. ¿Me explico? Podemos decir lo que nos da la gana. Aquí se nos escapa un coño, alguna palabrota y... O sea, aquí Carmen puede ser libre. ¿Será que Patricia sabe qué es coño? Sí, claro. Claro, ¿cómo no? Además, familia cubana, imagínate. ¿Cómo? ¿Cómo diría Carmen? ¿Coño? Y no ha dicho, estoy segura que lo ha dicho en algún momento. Claro, claro. Vamos a ver si logramos hacer la conexión para que el público nada, queríamos despedirte como en modo ya más distendido, relajado, y que se nos escapara un coño con karma, que karma sea libre. O un carajo. O un carajo, carajo. O un carajo, ya me voy. Mira, ¿cuánto...? Tu hija, los amigos de tu hija deben detenerte, me imagino cuando eras más pequeña, todo el tiempo. No, 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 no. No. Ni un poco. Nadie te pide voz. No. Muy poco. No, me has conocido. He conocido muy poco. O sea, tiene un amigo que es el novio de una amiga, y ese sí, porque se vivía en Colombia, y sí lo veía. Entonces, estaba como que cuando me conoció, estaba como fanático, ¿no? Pero ya no, ya se le han pasado. Pero al principio, dos o tres por ahí, que sí lo veían en otro país, en español, pero es que acá los niños tienen tantos, lo hemos hablado mucho, los niños tienen tanto... No, no es, no como que se, no sé. Sí. Son tan fanáticos. Tú sabes que, bueno, justamente yo también te quería preguntar eso, el tema de qué tanto vas por ahí, te piden la voz también, qué tanto te piden consejos. Bueno, en otro país, o sea, en México yo no puedo llegar ni al aeropuerto. No te creo. Cada cinco pasos te paran y ya ni siquiera escarman, ya es como, Pati, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, veo todos tus videos. Gracias a los consejos, que tengo los otros, porque yo hago consejos por las historias, o de diferentes cosas, ¿no? Y pregunto. Pero ya vienen corriendo detrás de uno para tomarse la foto, que le hagas una frase como el personaje o algo. Claro, fanáticos como nosotros dos. Llego acá en Miami y no soy nadie. Bueno, pero es que también los Estados Unidos. Bueno, yo tampoco salgo mucho, pero el otro día salimos a Target y sí me reconocieron dos muchachitas. Y diferente, ni siquiera estaban juntas. Y mi hija se quedó como que, wow, that's weird. Y le dije, oh, oh, ya se está filtrando para acá, para Miami también. ¡Qué emoción! Pero buenísimo. Ahora, pregunto, ¿sabes que hablaste de tu hija y que hicieron el casting juntas y que tu hija también trabaja en doblaje? Y yo me pregunté, no sé si tú, Manuel, también como que te vino esa pregunta para lanzarte de, ¿ustedes han trabajado juntas? Sí, 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 sí. No, han estado en proyecto juntas. Bueno, ella ha trabajado en South Park cuando era niña. Cuando era más chiquita. Fue una de las primeras cosas que hizo. Ella hizo la Honey Boo Boo de South Park. ¡No! Que se peleó conmigo. La que decía, el César, no lo quiero. Sí. Y claro. Y la llevé conmigo. Fue conmigo. Me la contrataron para una convención en Cancún. Y ella fue conmigo y se subió al escenario a hacer la parte que yo tengo de interactuar con el público para hacer voces de South Park. Ella fue la que se subió como Honey Boo Boo a escoger cuál chico, chica del público, quería el corazón. Ella que lo quería para el corazón de cerdo. Es muy cómico. Qué bueno, qué bueno. Qué belleza. Pero qué cool también el poder tener esto, tener proyectos junto a tu hija en donde saben que las dos. También Karen, la hermanita de Kenny, cuando le da la muñeca, es Karen. Es también Ferkel, el niño emo, pequeñito, pequeñito. Fue ella también, en español. Y en My Hero Academia es Pony Sonotory, en español, la americana. Claro. Que tiene su acento. Kyle es el que dice, oh, Dios mío, mataron a Kenny. Sí, yo hago Kyle. Claro, y Kyle es el que dice esa frase, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como es, Patricia. Dios mío, mataron a Kenny. ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, Vale! Y ella ahora está haciendo muchas cosas en inglés. O sea, está en HBO Max, en una serie que se llama Villainous. Ella es la Miss Heed, que tiene bastante following. Y bueno, hay otras cosas que están ahí por pasar. Esperemos pasen para ella. ¡Ay, claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Eso es lo único que estoy haciendo, Patricia. Pues bueno para mí tenerla, porque ella es la tequi aquí. Ella sin un... Sin ella, yo no entro ni al Zoom. Claro, es la que... Ella no hago nada. Por ella trabajamos el 20-20. Por ella, que ya ella tenía todos sus micrófonos, todas sus cosas, ¿no? Esa es otra cosa que también le digo a los chicos ahora cuando están aprendiendo. Ahora hay que aprender todo, no es solamente ser un actor. Claro. Impresionante. Totalmente, totalmente. Mira, yo no paro de pensar en qué, a quién... O sea, en decir, nombrar a alguien para que Carmen les diga hijos de puta. ¡Guau! Está peligroso. No, 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 no. Estoy seguro que hay alguien que, por ejemplo, los que han evitado que nuestro equipo de fútbol, la Vinotinto, clasifique al Mundial, son uno. Dilo, por favor. ¿Y cómo se llaman? No, no. Es así, es un genérico. Son todos los equipos que han... Todos. Todos, todos. ¿Son unos? Los que no los dejan clasificar. Sí que son. Que se vayan al carajo. Porque son unos hijos de puta. Porque son unos hijos de puta. Eso es con todos los equipos. Es que Venezuela nunca ha ido al Mundial de fútbol, Patricia. Somos el único equipo de Sudamérica. Ah, Sudamérica. No, 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 de Sudamérica que no ha ido al Mundial. Ese es mi conocimiento del fútbol mundial. Entonces, claro, es que es culpa, es culpa nuestra, pues. Pero me encanta que echarle la culpa a los otros. Es culpa de todos los demás que no nos han dejado clasificar. Todos los demás. Sí, 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 sí. Mira, de verdad, Patricia, gracias por tu buena vibra. Ese niño interior que dices, lo tienes súper a flote. Es una belleza. No voy a cometer el error de preguntarte edad, pero de espíritu eres... Tienes años tengo. No, veintipico. Qué bellísima, no vale. Es impresionante. Yo creo que me quedé ahí. Yo creo que volví a renacer con mi hija. Y he ido por todas las etapas de ella y estoy como en las mismas, ¿no? Qué fino. Creo que ahora me es difícil encontrar novio porque salgo con alguien que tenga mi edad y no tengo nada de qué hablar. Claro, porque tú estás en otro flow. No sé, no puedo hablar que le comento un anime o algo y es como que... ¿Qué? Pero tienes que buscar uno así, te tienes que buscar uno así. Mira, Patricia, para cerrar, nos gustaría esta. Mira esta. Hay una disputa por algunos países que piensan que la arepa es de ellos. Y la arepa es venezolana. ¿Es venezolana? Gracias, gracias. Si estás en Colombia, tú di lo mismo. La arepa es colombiana. Bueno, cuando estés en Colombia, dices, no, la arepa es colombiana. Pero aquí, di esto, ¿ok? No, yo siempre he dicho que... Gracias. No, qué grande eres, Patricia. Carmen puede decir que la arepa es venezolana. Es que en Miami es venezolana. Tú puedes decir, la arepa es venezolana, hijos de puta. Pongo Carmen. Pongo Carmen. Oh, Dios mío. Es muy rica la arepa. Pero ¿saben una cosa? La arepa es realmente venezolana. Es venezolana. Oh, qué rica la arepa. ¡Hijos de puta! Ah, si piensan que la arepa no es de nuestro. Eso mismo. Son unos hijos de puta si piensan que la arepa es de ellos o de otro país. ¡Ah! Se acabó. No hay nada que decir, Patricia. Aquí llegamos, nos dejamos en pico. Vayan a seguirla en todas las redes sociales, que ya se las vamos a recordar, para que tengan el talento de Patricia ahí cerquita, arroba pati, con doble T e Y, a Zan, con Z, arroba pati, a Zan, en Instagram. Así es. En TikTok también, Patricia Zan, en Facebook. Asegúrense que es la página que, por no he cambiado el nombre de la privada, que además tengo las 300 personas que conozco. La otra, la que tiene 250 mil personas, esa es la que es, la de fans. No se pierden nada de la privada, es que la tengo por gusto para poder ver a mis amistades, ni para mí. Claro. Porque ahí no entro. También estoy en YouTube, Patricia Zan, y también estoy en Twitter, que nunca entro, pero estoy ahí también. ¿Only fans? Only fans. Only fans. Que es la más fuerte. Only fans no, ¿verdad, Patricia? No, no. Ya va, pero para vender voces. Pero para las voces. Son niños muy locos. Son unos niños muy locos. Me dicen, ¿para cuándo el only? ¿Para cuándo el only? Digo, ¿para nunca? Mira, yo no sé, ¿está sonando algo por ahí de música? No sabemos de dónde, pero bueno. Yo tampoco sé de dónde es, pero bueno. Pero no importa. Hay un fantasma, no sé, porque empezó a sonar algo rarísimo. Ahora, bueno, Patti, nos despedimos de ti. Te queremos mucho. Gracias, Patricia. Gracias por este momento. Gracias, chicos. Un gran abrazo, Patti. Bye. Adiós. Adiós.